Seguramente se preguntarán, ¿por qué el título de este video? ¿Por qué los Tigres del Norte son rockeros? Ok, si se acuerdan del video, o más bien del DVD de Tigres del Norte and Friends, donde hicieron un on-plug con un montón de invitadasos, estuvo Juanes, Residente, Andrés Calamaro, Paulina Rubio, y también estuvo Zach de la Rocha. Yo en su tiempo no sabía quién era este vato. Bueno, hasta ahora descubrí que Zach de la Rocha era el vocal de la banda Rage Against the Machine, la cual es una bandototota de rock, o sea, tienen como guitarrista a Tom Morello. Repito, no sabía muchas de estas cosas. Total, dije, a huevo, si hubo mucha variedad entre esos duetos. Bueno, ¿qué pasó? Por mi mente estaba pensando, ¿por qué si todos tuvieron intros tan perros para sus rolas, el de él estuvo tan... Pero luego conecté que los Tigres del Norte tocaron en el intro Killing in the Name. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ahora pienso que este fue el mejor dueto que tuvieron en esa producción. Bueno, es todo. Para todos aquellos que ven mis tutoriales de bajo quinto, estoy trabajando un poco en The Fall Sun Blues, porque la neta se me hizo muy perra, tampoco la había escuchado con atención. Es a dos bajo quintos. Pero ya en su tiempo les voy a explicar bien cómo se hace todo ese rollo. Y, pues bueno, hoy tuvimos. Ya saben, déjenos comentarios si son buenos chidos y si no, también serán bienvenidos. Bye.